Bienvenido al estudio de la asignatura practicum 1, que se dicta en el cuarto ciclo en la carrera de economía con una duración de 96 horas. Los propósitos de esta asignatura son conocer cómo usted puede realizar una investigación de mercado, al igual que determinar el tipo de encuesta que puede realizar a partir de los tipos de muestreo y cálculo muestral e ingresar datos en Excel para finalmente reconocer y consolidar el manejo del programa SPSS. El curso está planificado en cinco unidades por desarrollar en dos bimestres. En el primero se abordarán tres primeras unidades, que incluyen una visión general de la investigación de mercados, el análisis de la encuesta y todo lo que implica realizar la misma, para finalmente estudiar el tema relacionado con fuentes de datos. En el segundo bimestre, en dos unidades, se abordará todo lo relacionado con muestreo, para finalizar con el análisis y revisión del programa SPSS. El estudio requiere esfuerzo, dedicación y responsabilidad para que pueda superar cada uno de los obstáculos que se le presenten en el camino y así alcanzar cada una de las metas propuestas por usted. Le deseo lo mejor para su formación profesional. Adelante y éxitos. ¡Gracias! ¡Gracias!